¡Mira, Heidi! ¡Esa casa tiene dulces! ¡Vayamos a pedir dulces! Es una señal de que nos van a dar más dulces. ¡Sí! ¡Vayamos a tocar! Bien, Heidi, ya sabes, dulce o truco. Ok, Zidane, estoy lista. ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre, Heidi! ¡Ah! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, Heidi! ¡Vamos! ¡Date prisa, Heidi! ¡Shh! 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 Heidi, ¿qué es esa cosa? No lo sé. ¡Se está acercando a... ¡Ah! ¡Corre, Heidi! ¡Corre por tu vida! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Heidi! ¡Entremos rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Cierra! ¡Ah! ¡Shh! ¿A dónde se fueron? Yo solo quería darles... regalos. Se los dejaré aquí. Bien, me voy. ¡Feliz Halloween! ¿Hady? ¡Mira! ¡Nos dejó algo! ¿Qué? ¿Es amigo o enemigo? ¿Amigo o enemigo? ¡Vamos a abrirlo! ¡Sí! ¡Mira todo esto! ¡Wow! ¡Dulces! ¡Mira los juguetes! ¡Wow! ¿Es un disfraz de banana? ¡Es grandioso! ¡Y nos dejó muchos dulces! ¡Sí! ¡Es una banana zombie! ¡Zombie banana! ¡Y nos dejó un pequeño unicornio aterradizo! ¡Wow, Heidi! ¡Mira esta caja de música! ¡Es una caja musical! ¡Mira todos estos dulces! ¡Oh, sí! ¡Skittles! ¡Wow! ¡Mira esta paleta de arcoiris! ¡Y estos caramelos ácidos! ¡Wow! ¡Mira estos lentes! ¡Soy espeluznante! ¡Wow, Heidi! ¡Todo esto es genial! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar, arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! Y comenten qué van a usar para Halloween. ¡Feliz Halloween!